A mí me ha costado entender de la maternidad, es que es muy solitaria, así tengas muchísimas personas a tu alrededor. En este caso, yo tengo a mi marido, a mi pareja, tengo a mis padres, bueno, aunque yo no vivo en el mismo país en el que están mis padres y hermanas, ellos siempre están allí conmigo, siempre me escriben todos los días, preguntan por mí, me hacen videollamadas, preguntan por el bebé, o sea, siempre están allí presentes, pero, o sea, de verdad que es un tema súper difícil, pero sí, la maternidad es muy solitaria. Yo tengo el apoyo totalmente de mi marido, o sea, él es el que sale a trabajar, él es el sustento de hogar, por así decirlo, y yo me quedo acá en casa con mi bebé a tiempo completo y de verdad que es algo maravilloso, algo que yo valoro muchísimo, el poder estar con mi bebé siempre, poder compartir con él y ser mamita a tiempo completo. Pero de verdad que la maternidad es muy solitaria. Hay días que de verdad yo me siento tan sola, así esté con mi marido, tenga a mis papás allí escribiéndome, preguntando por mí, por bebé, cómo estoy, a mi hermana. Hay días que yo me siento súper sola, o sea, me siento rara, o sea, sin motivo alguno. Hay días que yo me levanto y digo, Dios mío, me siento mal, me siento triste, me siento sola. Entonces, en este caso, yo trato de ocupar mi mente, organizar mi apartamento, limpiar o arreglarme, bañarme, o salir con mi bebé al parque, tomar aire fresco, tomar un paseo, o cuando mi esposo llega del trabajo, salir a cenar, salir a comer por fuera. Pero de verdad, o sea, no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, que así tengan el apoyo de sus seres queridos. Hay días que de verdad se sienten súper solas, súper perdidas, como que Dios mío, si no tuvieras a nadie que se preocupara por ti, o sea, sientes una carga inmensa sobre ti. O sea, a ustedes les pasa igual, no soy la única que está pasando por este tipo de situaciones o que se siente así. Comenta si a ti también te pasa lo mismo.